Y en la pajita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Que sería de la polla rojita Si llegara a caer en mis manos Ella no asustaría más nadie Por lo que yo le tengo pensado ¡Me castigaría! ¡A la bacharaca! 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 ¡Oye! ¡A la bacharaca! 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 ¡A la bacharaca Párame, párame quien va a sufrir, que sería de la pobre brujita, y llegara Karen y mi pato, que yo no asustaría más nadie, por lo que yo no tengo pensado. Se castigaría con la bachada, se castigaría con la bachada, se castigaría con la bachada, se castigaría con la bachada. Música Pero mañana me voy, me despido por la calle Pero mañana me voy, me despido por la calle Me llevo mi acordeón, que me conoce mi madre Y me llevo mi acordeón, que me conoce mi madre Y me llevo mi acordeón, que me conoce mi madre Y me llevo mi acordeón, que me conoce mi madre Ay, yo tenía mi ratiñete, y lo cambié por esta edad Ay, yo la quiere de mí, yo tengo plata, será? Ay, yo la quiere de mí, yo tengo plata, será? Ay, yo la quiere de mí, yo tengo plata, será? Ay, yo la quiere de mí, yo tengo plata, será? Ay, yo la quiere de mí, yo tengo plata, será? ¡Colombianas, colombianas volvemos! Chichero divino, oye si el Baráujo Chichero divino Oye linda, María Mercedes Vija listo, divino